Ray Willem Alexandra visa el concierto de ayer a Mishite de su profundo de su corazón. Así en el monarca expresa en la final del espectáculo que estaba teniendo ayer anoche en Abushiribana. Una idea fantástica para la que Pareja Real goza de un concierto multitalentoso de un ambiente único, seguro que sí, pero que está tipificado así. En la Pareja Real lo no olvidar efectos de luz y vuro, diferentes géneros de música, videomapping, que adoran, curan y arruinan en Abushiribana. Y así no puedo mencionar. Así de me hace todo un espectáculo, su hobby bonito no tengo que mencionar. En el momento en que Pareja Real lo no olvidar Abushiribana, Rob y Hende lo no olvidar lo que medio en el social y algún comentario que está presente a calificar como una logística pobre. Una buena idea, pero según el comentario que no se obtiene ahora, la falta de área para el parqueo y la coordinación para la entrada de varios miles de entusiastas por todo el más mejor. En el medio en el social, la criticar al productor y organizador y a cuestionar el uso de talento en el extranjero y el uso de talento local. Y el hecho de que el show de este tipo aquí lo no está libre de comentario en el subjetivo. Pero igualmente, todos tienen comentarios en el que está aquí, todos tienen escenario natural ideal para el concierto aquí. Un regalo impresionante para la Pareja Real con, entre otros, conocer el ambiente cultural colorido de Aruba. También el organizador y el productor quizás por sacar un less logístico para un próximo viaje. No tienen dudas con el nuestro score en el buque de Rey Willem Alexander y Reyna Máxima. Aruba, Marcia, 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 dankie. Deze avond, dit concert, deze totale show van Aruba heeft ons diep geraakt. Het spektakel vanavond deed me even terugdenken aan 1987. Toen zaten we in de Lightning Parade. Aruba begon net op zijn eigen benen te staan als heel jong land in het Koninkrijk. En hierachter was nog een natural bridge. Nu is Aruba een zelfverzekerd land binnen het Koninkrijk. Aruba is de natural bridge, de natuurlijke brug tussen het Europese deel van het Koninkrijk Europa en de Amerika's. Maar Aruba is ook de oudste broer met twee kleine broertjes. En de ex-oudste broer weet ik het, je moet je kleine broertjes altijd steunen. En daarom roepen we ook op dat we met z'n allen, op basis van gelijkwaardigheid, schouder aan schouder, doorgaan naar het bouwen en het onderhouden van de goede relatie binnen het Koninkrijk. Maar wat Aruba gedaan heeft vandaag is werkelijk fantastisch. Daarvoor dank u wel allemaal voor deze fantastisch mooie avond. Noste agradezichtig departementen van de prens en de gobierno voor de imageran hier.